Libertadores en marcha, juega Boca, juega Santos El galón de Ibarra Cuerpo con el estómago Otra vez con Delgado Se va acomodando el chelo para buscar el arco, atención Delgado ¡El arco! ¡Gol! ¡Troca! ¡Sorprendió al arquero Fabio Costa! ¡El chelo Delgado! ¡A los 32 minutos del primer tiempo! ¿Con quién lo festeja? ¿Con Román? ¡Sí! ¡Boca a uno! ¡Santo cero! ¡Delgado lo hizo, señores! ¡Un golazo del delantero Sereice! A la salida del tiro de esquina Delgado emocionado, abrazándose con su amigo de siempre Con Riquelme que estaba allí Y Mariano que le decía Allí lo vemos a Riquelme ¡Dásela! ¡Dásela! Se la devolvió Y Delgado gustó Y paralelo remata Allí le...